Esa es la que es, cunce y funce y dinos a más lungas aquí. Ahora vamos a dar todo lo leo, no con poco hoy. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Le dizemos que? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dek, Adil, A세요! ¡Gracias! ¡Gracias! Adio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!